Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos con Capilla Nomás de Marvel Snap, y hoy os traigo un macito de Dark Hand. En fin gente, tenemos aquí un macito de Dark Hand donde tengo el ratón, ¡no lo sé! Temos aquí el macito que lleva Core, Black Widow, Zabu, Shadokin, Mystic, Roger, Rock Shider, Werewolf, Dark Hand, Shang-Chi, Iron Land, Doctor Doom. Normalmente este mazo yo lo juego con Luke Cage, pero he dicho, tengo muchas cartas de efecto a revelarse. Voy a meterme al hombre lobo, y ya está, así que si no tenéis al hombre lobo, podéis meter a un Luke Cage perfectamente. Incluso si no tenéis el Luke Cage y tenéis al hombre absorbente, absorbent man, ¿dónde está? Voy a bajar un poco más para abajo. Vale, a ver, un poquito más para abajo, cueste 4 aquí, al calvito. Si tenéis el calvito, lo metéis y copiáis el efecto pues de Rock Shider, de Korg, de Black Widow, incluso de Shadokin y hasta incluso de Doctor Doom. Y así fastigues arriba la vida. En fin, vamos a jugar en conquista. Quiero intentar llegar al mínimo rango 90 en este día, bueno, en esto, en este día y 3 horas cuando estoy llevando esto. Y bueno, ya os digo, estoy teniendo muy mala suerte. Soy el tío con más mala suerte impresionante en este juego. Bueno, pero no siempre, siempre en unos días que tengo suerte y otros días que tengo muy mala suerte. Y además, por eso se llama esta serie un patata, porque tengo mala suerte y además no tengo habilidad. Dos combinaciones perfectas para este juego. Tener mala suerte y ser un patata. Sí, madre mía. Pero yo os digo, eso ya es cuestión de cada uno. Yo tengo cero habilidad y muy mala suerte. Yo también. Claro que sí, mira. Eh... Venga, ahí. Y no, nada de aquí. Ven, damos. Ven, para ti. Una rojita. Que sé que te gustan. Puede ser un mazo de destrucción. Porque Nico la llevan mucho en destrucción. Vamos a jugar. Eso ya, hay que meter ahí. Bueno, qué bien. Zabu, ¿dónde estás? Tío, bastonante compañero. ¿Dónde estás, Zabu? ¿Me lo puedes decir? ¿O el hombre lobo? Esta la pierdo. Esta, y os digo yo que la pierdo. A ver si... Y te play. Vale. Pues yo voy a jugar a mi amigo Darkhunk. Es decir, Rockshider, pero no... Ya es que lo vamos a ver en cualquier momento. Jugamos aquí a Mística. Y el siguiente turno a lo mejor jugamos... Tranquilidad. ¿Sabes por qué? Pues que yo también tengo una. Venga, tranquilidad. Y me salió a la Zabu. Yo no puedo moverme en cualquier momento. O sea, que vamos a jugar así. Venga. A ver a qué me juega. Puedo jugar muchas caracas en último turno, porque este mazo va de eso. Y jugarme un Killmon... Eh, un Killmonster, no. Hay el mono este, el... Killmonkey. No me seguía el nombre. Ángela. El oso... Mal oso. Vale. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Te he dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Sí, no te crees, ¿eh? Venga, me dices hola, pues te digo hola. Venga. Hola. Ay. Qué bonita que explicar. Señor o señorita. Eh... Dele ya o márchese. No pierde el tiempo. Madre mía. Ay. Venga, fuera. Hasta luego. Sí, ya veis. Un mazo de Elsa. Yo os digo que los mazos de Elsa... Al principio de la temporada pasada sí que los veía mucho. Nesfearon a Elsa Bros. Bros. Tiger. Se dejaron de ver mucho. Y ahora, pues... Es el primero que veo desde... Esta temporada. Temporada no había visto ninguno hasta ahora. Y eso que juego... Conquista para... Para ganar los puntos de todos estos para comprarme la variante y todas esas tonterías. Y ya está. Intento llegar a infinito aquí para tener el marco chulo, divino de la muerte. Para este avatar, por ejemplo, que está muy chulo. Para uno que tengo de Galactus igual. Pero es que... No, no tengo suerte. Ahí no tengo suerte. Vale. Aquí viene muy bien para Dark Hang. Así que vamos a dejar espacio ahí. Para él. Incluso colocar ahí a Zabu también viene muy bien. Jole. Zabu, ¿dónde estás, guapo? ¿Dónde está mi panterita guapetona? Zeta. ¡Oh! Vale. Voy a esperar un momento. Voy a esperar al turno 4. Para que Zeta venga para acá. Y le robo su defecto con Roger. Sí. Me he que esperar un poquito, pero... Me ceda la pena. Me da miedo jugar aquí... Este señor que me salga... Bell Widow. Mira, que me salga mística. Venga, va. Vamos a venir aquí a jugar, ¿no? ¡Eh! Bell Widow. Me vale. ¿Ángela? Me acabo de querer encantadora. Del medio. ¡Guau! ¡Ey! No, no se ha movido. ¡Qué tongo! Que al menos ha salado King. Por haberlo que sale. Porque si sale mística, cogerá el efecto de... Enroyos. ¡No! Me ha fastidiado. ¡Mala gente! Eres muy mala gente, tío. Pues mira, esto me viene muy bien. Jugamos este aquí... Y jugamos... A mística aquí. Sí. Vale. Nada, he ganado ya. Hemos ganado. Ya veis, es un mazo... Es bastante sólido. Si sale bien las cosas, pues... Mola. Porque ya veis, estaba una salida en ningún momento. He esperado el turno adecuado para jugar a Pícara. Para robar el efecto continuo de... De... De Sera. Porque... De otra forma, Sera se iba a mover de... Me iba a ir al mazo, mejor dicho. Roger. Joder, macho. Venga. Quítate, Bray. Vale, quítate, Bray parece un dolor de muelas. Joder. Voy a esperar. Juego al hombre lobo. Ahora después. Y el siguiente turno será... ¡Se da! ¡Me pego un tiro! ¿Esto lo hace a posta el juego? ¿Esto lo hace a posta? Me pego un tiro, eh. Bueno, tiene la bruja escarlata. ¿Ahora qué pienso? Tiene la bruja escarlata. Puede que la tenga en la mano. ¿Ahora qué pienso? Puede que la tenga en la mano. ¡Nada de ti! ¡Feo! Pero digo, puede que tenga la bruja escarlata en la mano para cambiar la ubicación. Pero yo voy a jugar... Sado Kim por aquí. Sado Kim, es Black Widow. Y... Vale, me voy a calentar. Me voy a calentar un montón. Venga. Me caliento. Sí, me caliento. Me caliento un montón. Tom, 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 tom. No ha salido... Esto. Metemos esto para acá. Yo tengo una prioridad. Sí, lo voy a jugar así. Sé que tiene, ya os digo, la bruja escarlata. Pero vamos a ver. ¿Se la va a jugar? ¿No la va a jugar? Yo me he calentado. Pues doy a Rossailer para dar amor ahí. Que podría estar jugando cartas también en el bar sin nombre, por si acaso. Porque sé que tiene la bruja escarlata. Pero... Yo me he calentado. Eh, estaba claro. Vale, este la he perdido. ¿Por qué? Porque me he calentado. Me he calentado y ya está. No, no. No puede ser. Ay. Que sí, que sí. Gana usted, señor. Esto va a ser eterno, eh. Esto va a ser eterno porque este señor no se rinde. Y... Y eso. Ya, ya. No me digáis sin comentarios. Tenías que haber jugado Shadow King en la otra parte. Sí, sí. Ya, ya. No me digáis esas cosas. Ya lo sé. Ya lo sé. Ay, pero bueno. ¿Qué sería va a hacer? Incluso Doctor Doom podía haberlo jugado en el otro sitio. Y que me empezara a meter Doom Boss por todas partes. Pero bueno. Son cosas que... Que te calientas y... Ya está. Ya está. De acuerdo. A ver. Vamos a tocar un poquito la moral. Me acuerdo que me cuesta jugarla en el turno 5. Vamos a tocar mucho la moral. Venga. Roquitas para ti. Roquitas para todo el mundo. Aunque las roquitas aquí me van a fastidiar bastante. Aquí. Pero hay que llenar el mazo suyo de porquería. Vamos a jugar aquí a este señor. A ver lo que... Trae. Puede ser... Bueno, puede ser la cosa bien. Aunque de tres snap no vas a ganar más cubos, señor. Vamos a ver. Core. Más roquitas. Kitty Pryde me preocupa mucho. Pero un montón. Un montón, pero a base de bien. Buah. Último turno. No tenemos... No, espérate. Vamos a colocar esta aquí. Evidentemente cera. Mal. Muy mal. Muy mal. Va a jugarme a Hitmonkey. A esta... En serio, ¿qué te pasa, mazo? Sanchi. ¿Dónde está Sanchi? Bienvenida muy bien, Sanchi. Para tocar los... Los huitos. Madre megua. Madre megua. Kitty Pryde. Sanchi. Espera que ganamos. Domina todo. Domina todo. Porque Doom es el mejor. El más mejor. ¡Hala! Ganamos. Pero me ha costado horrores, por favor. Porque el señor no se rendía. En fin, gente. Creo que lo voy a dejar aquí. Ah, no. Que aún queda esta partida. ¡Ay, Dios mío! Que he contado mal. He contado mal los cubitos. Tiene que haberle dado yo los cubitos. Pensaba que tenía solamente dos. Cubitos. ¡Joder! Esto es culpa mía. ¡Ay, cubitos! Pensaba que solamente tenía dos cubitos. Sí, eso es un fallo mío. Eso es un fallo mío. ¡Toc! Vale. Podemos jugar a White Wolf. Aquí, por ejemplo. Se tiene encantadora. Tenemos que tener cuidado con ella. Tío, no. No. ¡Qué mala gente! ¿Qué te ha hecho? El pobrecillo. Sí, vamos a jugar ahí esto. Se lo llevó él. O sea, le ha dado un Cool Buster. No pasa nada. ¡Enfréntate al poder de Asuka! ¡Yuldir! Ah, mira. Guay. Lo jugué en el último turno. Ya me es indiferente. Ahí, pim, pam. ¿Puedo jugar? Sí. Voy a jugar aquí a Dark Hand. Esperamos que no tenga... No, espérate. Me gustaría jugarlo el último turno. Para asegurarme. Venga. Vamos a jugarlo así. Para asegurarme. Porque el último turno, él tiene la prioridad. Yo puedo jugar a Dark Hand tranquilamente. Porque aunque él juegue a Mística... A Mística. A Sanchís. Juegue a Encantadora. Me da exactamente igual. Porque él va antes que yo. El problema va a ser la carta... De la base. De la... De la Barça. Ese es el problema. ¡Venga, señor! Vale, a ver. No tengo para todo, ¿eh? Porque quiero jugar a Dark Hand. No creo que sea buena idea jugar hasta aquí. Vale. No creo que sea buena idea. Eh... ¡Pum! Ya está. Irá para acá. Irá para acá. Y no creo que sea buena idea. Porque va a jugarme... Varias cosas. Va. No. Voy a dejarlo aquí. Va a jugarme varias cosas. Va a jugar un Hill Monkey. Si lo juega donde está Sadokin. El Hill Monkey. Me voy a reír bastante. Así que bueno. A ver. Podría jugar el martillo. El Mjornil. A... 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 Y tener la suerte que yo no juegue prácticamente nada. Y ganar ahí. Pero... No me fío. No me fío. Porque no me fío. Directamente. Venga señor. No ha jugado nada. No ha jugado nada. Victoria. Vale. Pues nada. Hemos ganado. Ahora sí. Madre mía. Antes de que yo he cometido el error de no dar snap. Porque pensaba que tenía dos cubitos solamente. No sé por qué. En mi cabeza pensaba. Digo. Tiene dos cubitos. Y ya está. Ahí. Se acabó. Sí. Ahora sí. En fin gente. Eh... Ya he visto el mazo. El mazo tira bien. El mazo... Pues te puede dar la sorpresa. Porque me es que a Darkhan con el hombre lobo. Y yo os digo. Si no tenéis el nombre lobo. Podéis meter al calvito. A ver. Lo voy a buscar por... No me acuerdo como se llama. A revelarse. Eh... Cuesta de cuatro. Al calvito. Vale. Al sorbismán. El hombre al sorbente. Eh... Podéis meter a este. Si no lo tenéis. Y buscar alguna cartita que le venga bien a este mazo. Y que es principalmente. Cartas a revelarse. Vale. Cartas a revelarse. Por ejemplo. Yo que sé. Spiderman Han. Eh... Iceman. Cosas así. Cositas que nos den. Que son medusa. Nos puede venir bien. Para que sea el nombre lobo. Eh... Bueno. Si no lo tenéis. Pues... Eso. Asorbit Man. Medusa. Eh... Cualquier cosita que eso. Incluso. No sé. Scylock. Por ejemplo. Si queréis tener un poquitito más de energía. Y eso. Si eso. Ya intentaré buscar un mazo más clásico de Darkhan. Para atraer al canal. Y así. Aquellos que. No tengáis. Eh... Pues muchas de las cartas estas. Pues con un mazo más clásico. Eh... Os podéis venir bien. Así que bueno gente. Eh... Lo dejo por aquí. Que ya son 25 minutos casi. Y ya es demasiado largo el vídeo. En fin. No me enrollo más antes de decir con saludos. Sed felices. Y... Adiós. No me enrollo más antes de decir con saludos.